2021 será un año de grandes retos, no solo para la salud, sino para la economía mundial, año que se avizora difícil para el sector económico del país, ya que el nulo apoyo del gobierno federal a los generadores de empleo se espera prevalezca, según el sentir del sector empresarial. Hoy hemos visto que sobre la marcha se han ido, pues afortunadamente muchos empresarios han terminado con sus negocios, esta situación le ha pegado a muchos sectores y pues desafortunadamente eso conlleva a falta de empleo, desafortunadamente esta pandemia sigue y desafortunadamente se siguen incrementando los casos. Aunado al terrorismo fiscal, según la percepción de la iniciativa privada de la comarca lagunera. Estrategias malas de los gobiernos, estrategias donde nos siguen cobrando, nos siguen cargando la mano y estrategias desafortunadamente a todos los niveles, estrategias donde de cobros, de presionarnos, de todos los niveles. De nueva cuenta reiteraron que la solución real para las necesidades de las familias es que cuenten con un ingreso económico estable y no precisamente de índole social, ya que si desaparecen las fuentes que los generan, no habrá presupuesto para la otorgación de becas y pensiones a los adultos mayores. Grisel Danguiano, Meganoticias.